De pronto cambió, se evolucionó, evolucionó al lenguaje escrito. Los primeros escritos de que se tenga memoria son los de Sumer. Es una escritura cuneiforme, en forma de cuña, en material que es arcilla. Y se han conservado muchos de estos ladrillos, digámosle así, en donde yo he leído traducciones curiosas, en donde se habla de que compré unos zapatos, de que mi esposa me está esperando, yo estoy en la guerra, de que hay que cuidar a los niños, algo, unos mensajes totalmente domésticos, en el sentido de que se trata del hogar. Bueno, entonces, es la primera evidencia del cambio del lenguaje oral al lenguaje escrito. Y ahí el proceso civilizatorio siguió siempre con la palabra, hablada o escrita. Vino entonces la Biblia, mil cuatrocientos y tantos, Gutenberg, Juan Gutenberg, la Biblia en donde la imprenta diseminó la cultura libresca, que hasta entonces se refugiaba en los conventos, entre la gente de Sotana. Se tiraron, se editaron doscientos ejemplares de la Biblia. Cualquiera dirá doscientos ejemplares no es nada. Sí, pero eso se iba reproduciendo y ya la Biblia se volvía popular. Ya la Biblia comenzaba ese nuevo proceso civilizatorio de la humanidad. Entonces, después vino el periódico, siempre con la palabra como base, escrita o hablada. Después del periódico, el telégrafo, y sigue la ruta civilizatoria, no se desvía el teléfono. Bueno, bueno, ya nos comunicábamos unos con otros, ahora que está el celular, y que yo viajo en el metro y que ando en muchos lugares en donde nosotros, las masas populares, nos comunicamos, veo con tristeza como el joven, el niño, el adulto, se clava en su celular y el mundo se acaba. Todo se acaba menos el cuadrito luminoso de su celular. Terrible cómo nos manipulan. Pero, en fin, seguía la palabra, la radio, ya con la radio, el único, el único, la única valla para este proceso civilizatorio, la, el único, la única dificultad era que algunos no teníamos, bueno, quienes hablamos en español, si no tenemos el código del chino, del idioma chino, del idioma japonés, del idioma, de cualquier otro idioma, no lo entendemos. Hemos decodificado el español. Ustedes me están entendiendo ahora que hablo en español, ustedes tienen el código de español, y lo entienden. Bueno, ese proceso de decodificar lo que yo estoy diciendo involucra su cerebro. Estoy hablando y el cerebro de ustedes les está diciendo el contenido y el sentido de lo que digo. Proceso civilizatorio adelante, hasta la radio. De pronto vino la televisión. Después de la televisión, en este momento, piensen en la internet y lo que llaman multimedia. Bueno, vino de pronto la televisión. Suprimió, no suprimió exactamente, pero hubo predominio de la imagen sobre la palabra. Y la imagen no necesita ser decodificada, porque la imagen de una mujer preciosa, con ropa ligera, ya no, no sea sangrón. Bueno, sí es que ponerme a pensar en la mujer, es que para mí la mujer es... Todo. Todo, absolutamente. Bueno, ponernos a ver un cadáver sangrante, sea de dónde está, en dónde está, en la calle, tirado, un cadáver que sangra. ¿En dónde está, en qué país, en qué lenguaje? La imagen no necesita ser decodificada. Si miramos un barco, si miramos un hombre y una mujer que se besan, alguien dirá, pues qué anticuados. Ahora, pues ya es un poco diferente. La imagen no necesita ser decodificada. El cerebro ya no necesita aplicar ese método para decir, este cadáver es chino, es japonés, es cadáver, y ya la imagen suplió a la palabra. Y el cerebro ya no tiene que pensar, con sólo ver la televisión y la internet y demás. Con ver, ya el cerebro se tranquiliza, ya no tiene que fatigarse decodificando, y el ver nos acerca a nuestro origen, nuestro origen antropoide, de antropoides. Porque antes ver era todo, para la presa, el peligro, en fin, el nuevo mundo que teníamos enfrente. El ver era una prerrogativa, era una necesidad prioritaria. De pronto cambió, ya el cerebro deja de pensar en muchos sentidos, deja de pensar en mucha cantidad, como pensaba con el predominio de la palabra. Y eso interrumpe el proceso civilizatorio, el proceso civilizatorio de la humanidad. Ahora, no es que la televisión, la internet, sean malas. No, son instrumentos, digamos, neutros, según la carga con la que lo llenen quienes manejan la radio, perdón, la televisión, la internet y demás. Y esto hace que la televisión sea lo mejor o lo peor para el humano. Ahora, desde hace mucho tiempo, el Tigre Azcárraga dijo, la televisión, en este caso Televisa, es soldado del presidente. Una. Y después dijo otra síntesis, todavía más precisa de lo que es la televisión, y en este caso Televisa. Dijo, la Secretaría de Educación Pública tiene sus funciones, estas no son las de Televisa. Y sin embargo, Televisa es la verdadera Secretaría de Educación Pública, y por eso hay una sociedad de mediocres. Bueno, lo que dijo el Tigre Azcárraga en su momento, ¿sabe usted lo que dijo para quienes eran los programas de la televisión? No recuerdo bien, maestro. Bueno, dijo, la televisión está hecha para los jodidos. Así lo dijo con esas palabras el Tigre Azcárraga. Entonces, ya no necesitamos pensar, solamente ver. Y todavía esto, la radio, y sobre todo este benemérito micrófono, aunque sea nada más a lo hemipléjico, tenía yo AM y FM. Ahora ya no me queda AM, pero que no vaya a ser que algún día tenga yo el micrófono, más que prohibido encenderlo. Bueno, entonces, mientras tenga, aunque sea AM y esté encendida, aquí se ve un foquito rojo, mando palabras y ustedes las decodifican. ¿Han llamado a la cabina de los teléfonos? Yo estaba allí viendo los periódicos. Contesté, contestaba. Señora, preguntó de un tal Tomás Mojarro, ¿a qué hora se empieza su programa? ¿Lo está usted oyendo? Le dije que de 11 a 12. ¿Está usted oyéndome y me está decodificando? En cambio, si viera usted una serie gringa que se escenifica en Japón, entendería perfectamente viendo las imágenes. Claro, hay que ayudarse con la palabra todavía, pero ahí están las imágenes. El proceso civilizatorio se detiene con la televisión. Y entonces, miren qué sentido tiene donde carambas está la primera página, la de él, aquí está, el sentido que tiene lo dicho por don Jesús Reyes Heroles ya en 1982. De eso, hace 92, hace como cerca, o 25 años más o menos. Es importante subrayar las paradojas que se presentan por los avances en los medios de comunicación social. Bonita forma de decir a los medios de acondicionamiento social, que manipulan, que enajenan, que hacen de los televidentes unos autómatas. Creen todo, creen todo lo que les dicen los López Dóriga, que son voceros oficiosos del sistema de poder. Y luego lo repiten y están pensando con cabeza ajena. Pero hay a ellos. Dice don Jesús que es importante subrayar las paradojas que se presentan por los avances. Que no me vaya a equivocar, porque en realidad lo dijo bien don Jesús Reyes Heroles, pero más que paradojas son para... Jodidos. Para jodas. Jodas. Paradojas. Paradojas. Al revés. Bueno. Es importante subrayar que las paradojas que se presentan por los avances en los medios de comunicación social, estos con voz e imagen sustituyen a la letra. En la información y en algún trabajo autorizado, la imagen también reduce o elimina el empleo de la letra. Es por ello que tiende a incrementarse el número de analfabetos funcionales. O sea, él dice, o sea, aquellos que habiendo aprendido a leer y escribir lo olvidan por desuso, sobre todo en los casos en que apenas llegaron al tercer grado en educación primaria. Yo digo, tiende a incrementarse el número de analfabetos funcionales, o sea, los mediocres, la mediocridad, la de ese horror de música que repito ante ustedes. Yo tengo que ir a un sitio en donde por fuerza escucho una no sé qué clase de estación de radio, en donde puras canciones de amor, 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 pero qué canciones, todavía rimando alma con calma y mi cariño como un niño, unas tarugadas. Bueno, yo estoy allí por fuerza y cuando escucho un horror de bolerito que dice, y salgo gritando a la calle, yo empiezo a hablar, a hacer ruido para no escuchar semejante suciedad, suciedad para mis oídos. Entonces, este es el alimento espiritual de la mediocridad, lo que vomitan los medios de acondicionamiento social, no solamente la tele, también la radio, con boleros de mediocres, boleros, digamos, modernos, porque los antiguos, yo te iba a querer, pero me arrepentí, yo, mis valedores, que me aferro a Bach y me quedo con Bach. Yo, que amo la música de Bach. Yo, era una polémica la mía y la de los demás, si los mejores eran los panchos o los diamantes, tururururu, así que vengo de dónde. Era la pura mediocridad, y yo no sé si amaba más, si eres la gema que Dios convirtiera en mujer, o tururururu, bueno, pues, era la mediocridad. Lo malo no es comenzar allí, lo malo es estacionarse allí, y en esto que cuántas veces les dije, y que hoy no puedo cantar bien, porque ando muy ronco, ayer fue para nosotros, Día del Maestro, y me festejaron, y hablé mucho. Pero, quiéreme, porque ya creo merecerte, para darte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Y dice ella, pero tu sueldo también... No, 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 eso no. Te agrego la aurora boreal, te agrego todo lo abstracto, pero no me pidas nada concreto como mi sueldo. Bueno, finalmente, de don Jesús Reyes Heroles, no tenemos estadísticas rigurosas en este fenómeno, de los analfabetos funcionales, pero los primeros indicios muestran que existe un muy alto número de analfabetos funcionales en nuestro país. Son quienes a dos nalgas se sientan a ver la televisión. Algunos dicen, no, pero hay buenos programas como, a ver si lo digo bien, Channel, ¿cómo se llama? History Channel. Sí. ¿Y cuál otro? Dicen, y yo dije, a ver si es cierto, que se necesita para soportar los doblajes. Oh, cielos, gulp, guau, los doblajes. Entonces, les digo del guau, porque los gringos también nos enseñaron a ladrar. ¡Guau! Entonces, History Channel, ¿y cuál otro? Hay dos canales. Si fuera inglés, con su subtítulo en español, bueno, pues se fatiga uno leyendo el subtítulo, pero no se desnaturaliza la labor de quienes están hablando en inglés con ese horror de los doblajes. una película, la mejor que puedo yo imaginar, Paisaje en la Niebla, Los Niños del Fin del Mundo, tanta película maravillosa, Trono de Sangre y demás. Me la dan doblada, bueno, hasta se oyó feo, ni de broma, ¿por qué? No, maestro. Bueno, bueno, ni de broma. Ahora, yo estuve cerca de la radio, del cine, tenía a la compañera, era actriz, esa actriz de cine, estaba muy cerca de ellos, cuando el problema del SAI, y de la ANDA y demás, conocí a los compañeros del doblaje. Tienen derecho, por supuesto, a su trabajo, no más que yo no los oigo, ¡ah, caramba! El doblaje, repito, imaginen ustedes, que acabo de ver un pedacito de History Channel, bueno, no voy a decir más, es, decía el clásico, ¿qué es belleza? La belleza es el esplendor de la verdad, y estar oyendo en español, lo que los artistas están diciendo en inglés, es una falsificación, eso no es bello, y yo estoy por lo bello, caramba, si me voy a morir, ¿por qué acercarme a lo mediocre, a lo feo, a lo repugnante? A Bach, aunque hoy estamos oyendo el exultate jubilate de Mozart, es eso, ¿verdad? Sí, pero, acercarme a Bach, y tratar la verdad, en lo posible, porque la verdad es belleza, y como caramba, voy a estar, viene después de la televisión, el japonés, el chino, estén hablando en español, no, pues eso es, ese es un doblaje horrible, concreto, yo, estoy concretando, el proceso civilizatorio que comenzó con los primeros signos de palabras con que los clanes de hembras y de machos entendían que eran rugidos, que eran alguna clase de ruidos que con las feromonas los identificaban y así iban haciendo el hombre, el ser humano, iba poblando el haz de la tierra, desde entonces, la palabra, luego, la palabra escrita, el jeroglífico, la palabra escrita y demás, hasta la radio, proceso civilizatorio, adelante, se tiene que decodificar, se tiene que usar el cerebro, se tiene que pensar, recuerdo yo, y alguna vez dije a ustedes, es esta caricatura de un muy sobrevalorado Abel Quesada, cercano que fue al sistema de poder, pero una buena caricatura de él, en donde el individuo, sentado en la postura del pensador, tiene expuesta la mitad del cráneo, y adentro el herraje, el engranaje, y el hombre está pensando, filosofando, supongo que está pensando, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿por qué estoy en este mundo? ¿por qué la soledad? ¿por qué el amor? ¿por qué cuando yo me muera no se van conmigo? ¿no pueden irse conmigo mis seres amados? ¿por qué cuando alguno de ellos se va, se muere, no me puedo ir con él? ¿qué hay más allá de la gran interrogante cuando yo me muera? ¿hay vida? ¿no hay vida? ¿qué? Estos interrogantes que están todavía sin respuesta, imaginen que los está pensando, filosofando, y el engranaje a todo volumen, ruede y ruede, y el hombre está nada más pensando, no está hablando como yo con una garganta hecha a trizas. Bueno, un perverso tigre azcárraga salinas pliego le pone enfrente un televisor, el que veía a la distancia, el que veía en lontananza, el que columbraba el porvenir, el que intentaba explicarse a sí mismo, su origen y su final, el que estaba pensando en eros y tánatos, ese, empieza a ver el programa de tele, empieza a ver, ya no necesita pensar, poco a poco, los engranes de su cerebro se van deteniendo, y el número cuatro de los cuadritos que forman la caricatura, ya exhibe un engranaje con telarañas, y el rostro ceñudo del que decía, después de que me muera, ¿qué hay para mí?, como decía Shakespeare, morir, dormir, no más, ese, se transforma en un semblante bobalicón, y empieza a echar grasa, pancita, vientre, y el tipo bobalicón empieza a sonreír, a sonreír, con lo que le está dando la tele, y el cerebro, ya se detuvo, y finalizo esta plática, luego leo noticias de hoy sobre los maestros, finalizo esta plática con una pregunta, la semana que acaba de terminar, en la semana, ustedes que me están oyendo, y a lo mejor me lo dicen en los mensajes, ¿cuántas horas dedicaron a la lectura, decodificando lo que están leyendo, y cuántas horas dedicaron al televisor, a la de plasma, entonces, ¿qué tan fatigados están sus, fatigadas las neuronas de su cerebro?, y qué tan fatigadas están las, como decía Cruz en la película, la oveja negra, qué tan fatigadas tienen las, 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 cosas de ver tele, pues, los ojos, y las nalgas, pues, cuánto leyeron esta semana, cuánto vieron de televisión, mis valedores, somos o no somos dignos de la mediocridad que nos rodea, somos o no. ¡Veo! 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 La compañera Isabel Macías está revisando los mensajes de ustedes, mensajes que nos acerca el compañero Cuitláhuac Acuña, que no únicamente graba este video, sino que además nos auxilio en los teléfonos. ¿No hay nadie más? Sí, maestro, Daniel Cruz. Daniel Cruz. Bueno, voy a pedirle que vuelva usted a decir los números, pero antes... Sí, maestro. ¿Qué? Algo me falta para llegar a ustedes con un tema fundamental. Julio Salgado, el petróleo. Un país petrolero que compra gasolina al extranjero, aquí ya salió en verso. O sea, rima perfecta. Hay rima imperfecta, o sea, asonancia, y esta es consonancia. Un país petrolero que compra gasolina al extranjero es criminal. El gobierno preista, bien empresarial, es criminal. El gobierno preista, bien empresarial, y siguiendo una falsa economía y sometimiento, están entregando los bienes de la nación al imperio gringo, obedeciendo así a dictados extranjeros y no a la voluntad del pueblo, que les ha de tragar la voluntad del pueblo. Mire, Julio Salgado, si usted se hubiera interesado en la educación, cuando se interesara en el petróleo, ya sabría cómo, por qué y en qué forma. Compañera Isabel Macías, los números telefónicos, por favor. Sí, maestro. Las señas telefónicas, Área Metropolitana, 5536-8989. La sin costo para ustedes, 018005052-688. Caramba, pero el compañero, a todo mundo le digo compañero, ¿me entienden? No conozco a don David Gutiérrez, que acaba de mandar este mensaje, pero a todos les digo compañeros, todos somos compañeros. Bueno, el compañero Gutiérrez, David Gutiérrez, pues se pasa, sí, no ha dejado el tema de la educación, pero caramba, voy a decirlo, qué hipócrita soy, voy a decirlo de manera camuflada, a ver si usted entiende dónde hice el camuflaje. Dice, es más fácil educar peras que mexicanos enajenados. En peras, maestro. ¿Por qué? Porque dice otra cosa, dice perros. Ah, caramba, bueno, entonces un par de, miren, hablaba yo de la mediocridad, la mediocridad. Miren esto, el idealista crea, el mediocre repite, esto es básico, la rutina es el patrimonio del mediocre, la rutina, la innovación, una innovación sensata es patrimonio del idealista. El idealista es el gambusino que busca nuevas vetas de oro. Cuando las encuentra, las deja para que los chamberos de la minería las exploten. Lo dijo de otra manera Machado. El bueno, Manuel no es tan buen poeta como Antonio. Antonio, lo dijo Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, el idealista abre el camino, lo hace al andar, y después toda la mediocridad transita por ese camino. Olla ese camino. Lo pisotea. Es el camino que abrió el idealista. Bueno, miren, en nuestro taller de teoría política estamos viendo la historia y al analizar y al estudiar la historia estamos analizando el día de hoy, el día mexicano de hoy, el México del día de hoy, porque todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en materia de conservadores y... ¿y cómo se llaman estos? Bah, vaya... Liberales. Liberales y conservadores. Que nos hacen creer que los liberales espléndidos nos dieron el país. Hicieron el país a costillas de un tercer sector. No eran los conservadores, no eran los liberales. El sector que dio la sangre, el sufrimiento, y sigue dando sangre y sufrimiento. El mexicano, el mexicano, el campesino, el obrero, las amas de casa, los estudiantes. Esos no tienen historia. Esos sirvieron a, en su momento, a los liberales y en su momento a los conservadores. Que tenían la línea del capitalismo, de la industrialización. Bueno, con que veamos lo que fueron los liberales, lo que fueron los conservadores, y lo que prácticamente no existió de pueblo, por decirlo así, más que cuando se trató de tomar las armas y después licenciarlos, porque ya no sirven para nada. Cuando estamos estudiando eso, estamos estudiando el día de hoy. Bueno, es la historia, la historia es la estrella polar de nuestra vida individual y de nuestra vida colectiva. Bueno, hablar de la historia. Fines de los años 50, esto pues lo he platicado con ustedes. Fines de los años 50, fines del sexenio de Ruiz Cortines, principios del sexenio de López Mateos. El enorme movimiento de ferrocarrileros con Valentín Campa. De maestros con Otón Salazar, de médicos, de telegrafistas, en fin. Cuando se llevó a cabo aquel movimiento de los maestros que tomaron la vía pública, que se manifestaron en cientos de miles, Otón Salazar y sus allegados cayeron a la cárcel, cayeron en la cárcel. El movimiento no tuvo repercusión favorable para ellos en ningún sentido. Si estos maestros, si los maestros no fueran mediocres, sino gente de ideales, pensarían, ejercerían un acto de autocrítica. Y se plantearían esta interrogante. Nuestras estrategias, nuestras tácticas, nuestras técnicas, ¿son adecuadas o están rebasadas? Porque en la lucha con el enemigo histórico, uno de los dos crea una forma de lucha, el otro crea el antídoto, este vuelve a la forma de lucha, este otro va al antídoto, y así, como en una jugada de ajedrez, es la historia. En este caso, el maestro y el enemigo histórico del cambio nuestro, que es el sistema de poder. Cuando ya perdieron el miedo y el respeto al contrincante, en este caso a los maestros, a quienes protestan, hasta el antídoto se lo revelan. Se dan el lujo de decir, miren, este es el antídoto. ¿Cuál es el antídoto que dio Salinas a los marchantes? Sí, maestro, dice, ni los veo, ni los oigo. Y háganle como quieran. Entonces, eso, fines de los 50, y después vino otra marcha. Las marchas son necesarias, pero insuficientes. Hay un problemón, tres veces, por ejemplo, de marchas, para crear conciencia a escala local, estatal, nacional, internacional, si ese es el tamaño del problema. Y ya, dos, tres veces, y se termina aquello. Me consultaron hace muchos años para las marchas, no me acuerdo de qué, en California y en algún otro lugar de Estados Unidos. Les dije, tres, no se me pasen de allí. Hay mexicanos que algo pedían. Creo que eran indocumentados que querían. Yo no me acuerdo. No pasó de tres domingos la estrategia de la marcha. Ya, ya habían creado conciencia. Lo demás ya era lo de menos. Ya después la marcha, de ser un, es un, un, medio, lo convierten en un fin. Bueno, yo pregunto hoy, quince, hoy, quince de, de, mayo, día del maestro. Pregunto a los maestros. ¿Han estudiado lo que ocurrió a fines de los años cincuenta? ¿Han estudiado su forma de lucha? ¿Qué tan efectiva es? Hoy, domingo, quince de, mayo, al menos cinco mil maestros provenientes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Estado de México y la capital, participarán en la marcha con la que arranca el paro nacional de labores en protesta. y hoy, no traje esta noticia porque me pareció secundaria. Un matutino publica un análisis de un especialista en educación. Y el especialista dice, primero, infundir en los niños el arte de exigir a gente cercana a querer o no del sistema de poder exigir. Bueno, hoy marchas plantones, pero que no fue lo mismo fines de los años cincuenta? Sí. Y les dio resultado? No. Y vuelven a lo mismo? Sí. ¿Por qué? Miren, yo soy maestro, ellos también. Tenemos distintas calidades, somos maestros. Pero, mis valedores, todo esto es México y nosotros mientras, nosotros qué? fracas o y nosotros nos gegenüberamos. ¡Por qué? Es como que. faltan la la . ¡Gracias por ver el video! El Metrocultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. El colectivo más cercano es el Metrobús y con su estación Olivo. De allí se van dos cuadras largas rumbo a Revolución. Antes de llegar está un parquecito. En una de las esquinas del parquecito está El Juglar. Ahí los espero los sábados de 11 a 13 horas. Hay que dejar la horrenda política de corto plazo en que el sistema de poder nos ha zambutido, como se dice en el pueblo. Vean las redes sociales, los periodistas. Mi artículo es que hoy Mancera, que hoy el peje, todavía le dicen así, que hoy Manlio Fabio. Puro corto plazo para que no entendamos. Ahora, en la clase de ayer entendimos lo que fue el proceso de los conservadores y de los adictos a Juárez, los liberales, y el desprecio de un pueblo al que sólo tomaban como sostén con las armas y la línea del capitalismo de Gómez Farías hasta finales de Porfirio Díaz. Y luego siguió con Madero y siguió hasta hoy. Pero nosotros ya tenemos a los buenos y a los malos. Los buenos son los liberales buenos y los malos son los conservadores. ¿Dónde están los liberales hoy, los conservadores? Todos, todos fueron y son los partícipes de un proyecto que se llama capitalismo. El pueblo, bueno, han leído ustedes que conocen el liberalismo y conocen a los conservadores que trajeron a Maximiliano y demás. Han estudiado, han estudiado, han encontrado por allí una historia de la gente. Bueno, me pregunta alguien, usted que es maestro, ¿sobre qué transmite? Oiga, Patricia Quintana, la invito al taller de teoría política o al taller de lectura. No, yo no voy a decir ningún halago de mi parte. Soy alérgico a eso. Leí hoy y me da tristeza que una escritora mexicana clama triste, decepcionada. Todavía estoy esperando premios, dignidades para mi trabajo. Válgame. Bueno, yo no. Entonces, ¿de qué soy maestro? Vaya Patricia Quintana hoy a nuestro taller de lectura de una a dos de la tarde, dos y fracción, o el próximo sábado al taller de teoría política. Y entonces, calibre cuáles son los temas que trato. Yo di clases en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Cuando descubrieron que yo aquí tenía una plaza, dijeron, no puede tener dos plazas. Y me echaron, me hicieron a un lado. Bueno, no importa. Pero, se es maestro con hechos. Los hechos lo demuestran. La espero Patricia Quintana el sábado o el domingo, el día de hoy, en el jubilar. Y luego, si quiere, platicamos. Y dice, en nuestra sociedad, desde las autoridades hasta los maestros, mucho menos nuestra juventud. ¿Qué saben de hablar bien? Mucho menos de leer. Bueno, no me gusta para nada, como les digo, el halago. Sí, maestro. Estas son felicitaciones, maestro. Dígalos, nombres. Aquí tengo una que me parece interesante porque habla de mis terrones zacatecanos. Carlos Jiménez Flores, de Tabasco, Zacatecas. Tabasco está como a 30 kilómetros de Jalpa Mineral. En este Tabasco nacieron los hermanos Magdaleno, Vicente y Mauricio Magdaleno. Mauricio que tantas, tantas historias dio al cine. Y Vicente, un maestro de mucho, de mucha categoría. Tabasco, Zacatecas. Dice, saludos desde Tabasco, Zacatecas, cerca de Jalpa Mineral. Y felicidades. Carlos Jiménez Flores, Tabasco está por ahí cerquita. Y me reprocha Jesús Ortiz, considero que no es correcto que no recomiende opciones de lectura. Imagínese usted, me voy a atrever, sin conocer el nivel cultural de este o aquel solicitante de asesoría. El lazarillo, perdón, el diario del estudiante de Torles. O, bueno pues, o, ¿cuál otro, alguno de los libros difíciles? América, el proceso, perdón, si el proceso, estaba pensando, oh, ¿cómo se llama? Bueno, todo Kafka, el castillo es el que, le recomiendo el castillo, el proceso, América. O, de Foner, de Cien de Moisés, alguien que apenas ha leído. No, usted cree, Jesús Ortiz, que es sabio que cualquier médico se ponga a recetar, a recomendar medicinas. A quien no sabe de qué, qué dolencia padece, no, 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 esto no. Alfredo Mejía Aguilera, ¿cómo puedo llegar al centro de acopio del valedor para llevarle una ayudadita? El domicilio es Michoacán 34, Colonia Héroes de Padierna, a unas cuadras del Hospital Ángeles del Pedregal. No me gusta decir de referencia el Hospital Ángeles porque en Derredor, pues, hay una clase media muy bien establecida. Pero unas cinco cuadras más adelante, estamos en unas barracas, unos barrancones, también barrancones, ahí hay una barranca. Entonces, no crean que porque estoy viviendo cerca del Hospital Ángeles, aquello sea lo mejor. Detrás, imagínense, detrás del club de tenis Britania. No, pues, este hombre es potentado. Algunos otros mensajes. Sí, Fernando García, Agustín Mondragón, maestro. Bueno, nada más. Nada más. Alcanzamos a leer, vamos a leer, Agustín Mondragón, al inicio del programa se bajó el volumen y se escucha muy poco. ¡Qué curioso! Son los medios de comunicación social que dice don Jesús Reyes Heroles, medios de acondicionamiento social. En Guerrero se está aplicando la ley Mordaza directamente a los medios de comunicación. ¿Quién quieres? Quienes tienen prohibido publicar lo que pasa en ese estado. En días pasados hubo dos secuestros en la montaña. El primero del presidente municipal de Cualac, pues no sé si sea, aquí dice Cualac, Guerrero, ¿sí? Ya, ya rápido, Guerrero. Y el segundo del comerciante de la comunidad de Temazcalcingo. Aquí dice Temalacacigongo. Esto está un poquito difícil. Bueno, me dicen que es todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Cresencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Sosor en continuidad. En los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Huitlahuac Acuña. Recuerden, hoy domingo están invitados al taller de lectura una de la tarde. Los estaremos esperando el maestro Tomás Mojarro e Isabel Macías. Y mis valedores, ya es tiempo a salir de esta condenada horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!